¿Cuándo yo dije lo de borrar en cuenta nueva, de empezar de nuevo, lo dije con todas las consecuencias? ¿De borrar en cuenta nueva? ¿De tirar para adelante con el nuevo canal y pasarlo bien? Hoy me encuentro con un susurro de una persona que me ha apoyado muchísimo, está mucho tiempo aquí, y por culpa de algunos del canal, que queréis que sea, que sea la turqueza también, que solo gusta destruir, solo os gusta destruir. Cuando dije de borrón y cuenta nueva, lo dije para todos, para todos, pero hay gente que no ha entendido el concepto de borrón y cuenta nueva. Claro, pasan clics, pasan susurros, pasan no sé qué, qué ha dicho, no sé cuánto. ¿Verdad? ¿Por qué vení gente nada más a crear un zarceo que ni va ni viene? Ni estoy a favor de nadie, ni estoy en contra de nadie. Esta cosa es ya cuando se insulta por el zar, que estaría en lo que estaría, contra el estrés, lo que sea. Y si lo veo, lo baneo. Un tiempo, lo que sea. No me gustan las peleas en el zar, porque las peleas en el zar lo único que crea son bandos. Y bandas. Bandos y bandas. Y yo estoy cansado de ser bandos y bandas de esa guerra, que el único que sale perjudicado soy yo, porque intentáis que yo me vaya hacia un lado o hacia otro. Ese es el problema que tenéis. Y yo no estoy en cuenta nueva, para que intentéis ya de una puta vez venir a disfrutar. Y no una guerra que el único perjudicado, no sois vosotros que estáis ahí, el único perjudicado soy yo, que intentáis que yo me vaya hacia un lado o hacia otro. Ya, olvidad de eso. Estoy hablando de personas. Estoy hablando de personas. Y hay personas que merecen la pena y hay personas que no merecen la pena. De verdad, intentar esa guerra. Esa guerra, trasladarla a mi persona. Y aquí lo único que hacéis es eso. Intentar destruir en vez de ayudar. Si hay alguien que os insulta por susurro, cogeis y lo bloqueáis. Es sencillo. Pero no trasladéis esa cosa aquí a mi chat. Insisto, porque eso es lo que os gusta. Seguir destruyendo. Bloquear, tío. Bloquear. Porque el único perjudicado soy yo. Que intentéis que yo me posicione ante una cosa u otra. Basta, tío. Sinceramente. Espera, 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 espera. Espera, espera. El día 7. Espera, espera, espera. ¿Tú qué coño haces aquí? ¿Tú qué coño haces aquí? Gracias. No, 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 si tienen razón. O el susurro que me pasaron. Venga, a Belisario. Hasta luego. ¿Dónde está este? Venga. Y bien expulsado. No te leo hasta ahora. Chao. No lo voy a leer hasta ahora. No aclaré las cosas. Venga, hasta luego. Esto no es de... Y yo que he hecho... No me mandes susurro, Belisario. Y de agradecer a Dios que te he dado 10 días por ahí. A la próxima te vas a tomar por culo. Punto. Ya. Se acabó. Mi canal es simplemente intentar que yo me posicione e intentar que yo vaya a un lado o a otro. Y dividir el chat. Mira esto es lo que me ha dicho. O sea, un sinsentido. Y por culpa de esa gente que le gusta ese zarceo, hay gente que se ha ido. Yo no he dicho... No he dicho... Ya viene uno a decir tonterías. Venga, hasta luego. Clicate. Yo estoy cansado de estar a idioteces también, ¿vale? De verdad. Yo no he dado nombre de nadie. Simplemente hay gente después... Después por susurro. Y después aquí, viniendo a atacar por susurro. Mira lo que me ha dicho este. Mira lo que me ha dicho este otro. Mira no sé cuánto. Y yo aquí lidiando como si fuera un juez. Y yo no estoy aquí de juez de nadie. Gambito, lo que estoy diciendo en el chat. En el chat. Bau, encisto, que no me gusta la guerra. No me gusta la guerra que lleváis alguno. No me gusta la tontería que llegáis a alguno de... Mira lo que me ha dicho esta. Yo se lo he traído a la jefa. Yo te lo digo a ti. Mira este no sé cuánto por susurro. Que yo bloquea. Bloquea y tan tranquilo. Tío, que es que es de verdad una guerra que yo no tengo que aclarar nada. Yo no tengo que aclarar nada. Sinceramente, yo no tengo que aclarar nada. Yo lo único que estoy diciendo es que, insisto, borrón y cuenta nueva. Si yo veo a alguien insultando aquí por el chat uno a otro, que si no sé qué y no sé cuánto, os vais a ibanear las dos personas. Os quiero más. No trasladar vuestras guerras de susurro a mi... ¿Tú crees que te han puesto los cuernos? Bifram, siempre llevo los cuernos. ¿Sabes por qué? Porque soy un actor bravo. ¡Ale! Y ahora toma por...